No nada más en la pisa, también aquí en Más Grupero tenemos 2x1, así es, 2x1, dos videos de tus exponentes favoritos. ¿Sí o pasa? Hoy uno anda como, ¿cómo les explico? Como de buena onda, ya se me anda cayendo el micro, ¿verdad? Como de buena onda. Así que bueno, pues a todos ustedes que me están viendo en esta tarde, quiero decirles que, bueno, pues la línea de mensajes está a su disposición. Va a aparecer ahí en pantallita, 866-136, ¿36? Este año estuvieron con, y cantaron esta canción, yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no te quieras escuchar. Ay, qué bonitas canciones, qué bonitas, uno se emociona cuando está aquí, ¿verdad? Ay, pero bueno, vamos a ver este 2x1 de Calibre 50 en Más Grupero, no le cambien. Yo te amaré porque... Y la de El Amor de Mi Vida. Ay, andan un poquillo de olidillos, ¿verdad? Nada más. Paco Cortés y su ahijado. Le mandamos el saludote bien especial. Ahorita ya lo puedo ponerles porque ya están programados los videos. Pero el día viernes, con muchísimo gusto, los voy a programar una de junión, ¿ok? Y bueno, pues, síguese comunicando con nosotros al 866-136-3617 para cualquier saludito en especial. Yo lo voy a estar mencionando con muchísimo gusto. Pero vamos a ir rápidamente a una pausa y ahorita regresamos con más 2x1 en Más Grupero. La voz del pueblo, Marco Antonio Solís, una de las mejores voces que también tiene México. Bueno, pues, vamos a ver ahora dos videos espectaculares de los Tigres del Norte. Qué bonito, qué bonito les quedó, ¿verdad, la rola? Bueno, pues, a continuación vamos a ver un 2x1 de Tigres del Norte que se llama ¿Qué tal si eres tú? Y es también el tema de la bala, un tema también muy fuerte que, pues, hoy el día es de los temas más actuales que tenemos lamentablemente en México. Vamos a verlo, Tigres del Norte, en Más Grupero. Le mando un saludo bien especial a Jimmy Pérez que, de hecho, aquí tengo una foto con el Jimmy Pérez, ¿verdad? Que la estoy viendo en estos momentos, que el día del lunes nos visitó, estuvo aquí con nosotros el lunes. Así que, bueno, pues, le mandamos el saludo bien, bien cordial. Y, bueno, pues, en esta tarde traemos toda la pila, señoras y señores, toda la pila. Oye, no se pueden perder el próximo sábado la gran final, y es la gran final de Buscando una Estrella, donde, bueno, pues, habrá muchas sorpresas para los invitados. Así que, bueno, pues, ahí los esperamos en Parque Xochipilli 1, donde, bueno, la sorpresa va a ser, obviamente, que se van a deleitar con todas las voces espectaculares, ¿verdad? Buscando una estrella en punto de las 12, ahí en el Parque Xochipilli. Y nos vamos a hacer una pausa y regresando, bueno, pues, les tengo más noticias y, obviamente, pues, más saluditos para la raza que se está comunicando con nosotros aquí en Otro Día de Música Más Super Maricano. Las más calientitas. Pero, bueno, pues, ahorita ya nos vamos, ya nos vamos, ya se acabó el tiempo, pero, pero, cuídese, abrácese, apapáchese, perdónese y quédese muchísimo, por favor, porque el día de hoy estamos, el día de mañana, quién sabe, pero si estamos, si Diosito nos lo permite, en punto de las 5 de la tarde. Aquí nos vemos, porque nos vamos a pasar estupendamente bien. Así es, señoras y señores. Yo me despido, gracias, gracias a los chicos de cabina, Irán y Luis, a mi coordinador, Oscar Campos, a edición y producción, ahí en Néstor Flores, y a producción general, Antonio Cepeda. Vámonos, yo soy Alondra Villanueva, me voy a despedir con el 2 por 1 de Julio Preciado, aquí en el miércoles, de Más Lupe, no le cambien.